Y... A todos vosotros Un gameplay de Minecraft En la serie de personajes presos En Minecraft y ahora mismo Antes de nada quiero que dejéis un like Por ese hello people Tan super raro que me ha salido Que parece que me estuviera dando Una embolia cerebral de grado 3 Así que venga, ya estáis todos dejando Un enorme like para que yo no me muera Por ese saludo que me ha dejado Una garganta destrazadísima Y no os olvidéis de suscribiros al canal que no falta nada Para los 200.000 suscriptores Por favor, falta muy poquito Suscribíos por favor Y tampoco os olvidéis de poner en los comentarios Que otros personajes pueden escapar de la prisión Ahora que sabemos que hoy Van a unir sus fuerzas Dos personajes de mundos paralelos Tanto Sonic como Goku Dos personajes de mundos paralelos Si ya lo he dicho, no, lo he dicho, verdad Pues quiero, eh, dejáis un like Ya lo habéis dejado un like De mis comentarios y todo Pues vamos a escapar de la prisión Soy Sonic Soy rápido como Sonic Mirad que rápido soy La velocidad de Sonic Se ha ido ¡A la caca! ¡Pero no importa! Porque soy Sonic Sí, ya está abierto ¡Qué fácil es escapar de la prisión aquí, no! Vale, ahora tengo que rescatar a Goku Y podremos escapar Aquí hay pollo Eso significa que aquí ha estado Gokoyo ¿Dónde estará Goku? ¡Goku-san! ¡Kakaroto! Soy Sonic y vine a buscarle Veo por ahí una especie de nombre Quizá este por ahí arriba Voy a tratar de subir mientras no miro Vale Cuántos guardias Morid Aquí hay más pollo ¡Goku! ¡Ayuda, amigo! ¡Gaku! 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 ¡Sal de la prisión, Gaku! ¿Cómo estás? Soy Sonic y tú eres Gaku ¡Juntos somos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira esos cuatro ahí! ¡Han hecho la formación tortuga! ¡Ataca, Goku! ¡Parece un coro! ¡Game, Kameha! ¡Wow! ¡Así me gusta, Goku! Vamos a matar a los guayas de arriba para que nos den cuenta de que nos escaparamos de la prisión y si podemos capar de la prisión tranquilo, porque los guayas de arriba nos darán cuenta de que nos escaparamos de la prisión porque estarán todos muertos ¡Muerte! ¡Gaku-san, mata, mata! ¡Gaku-san, mata a ese! ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Gaku! ¡Goku! ¿Eh, qué? Yo soy Sonic y tú eres Goku ¿Sabes lo que eso significa? Yo soy Sonic y tú eres Goku, dime Eh, Goku... ¡Sí, claro! ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? ¡Que somos Sonoku! Espérame Goku ¡GACU! ¡Estoy preso, Sonic! ¡Ayúdame! ¡GACU! ¡He venido a salvaje! ¡GACU! ¡Vale, ayúdame! ¡Ayúdame rápido! ¡Voy a abrirte, vale! ¡Es muy difícil abrirte! ¡Dale! Así que voy a intentar hacerlo con la más calma posible ¡A ver, hombre! ¡Dale ya! ¡Venga, vámonos! ¡Jef de policía! ¡Jef de policía! ¡Ah! ¡Jef de policía! ¡Ah! ¡Gracu, eres muy fuerte! ¡Me voy a la cocina a pedir algo de comer! Hola, buenas Hola, buenas tardes Eh, buenas. Soy Sonic, ¿vale? Sonic, Sonic, me conoces, yo que hace... Y hace... Y hace... Coloca bien eso, anda Y supervilar Ahí, coloca bien la cocina, ahí, dime, sí Sí, 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 Sonic Eh, nada, estoy aquí grabando una prisión con mi amigo Goku No sé, ¿te pareces bastante a él? No sé si le conocerás de algo, Goku Sí, está ahí fuera, ¿no? Es el que está ahí fuera Ah, sí, claro. Y nada, que quiero comida Para él y para mí, para tener fuerzas Para escapar de la prisión ¡Muy bien! Marchando una de comida ¡Muchas gracias! ¡No, tú eres mejor de mundo! ¡No, todos me dan comida! ¡Por qué tú me das comida! No, todos me dan comida Y tú me das comida Y tú me das comida Vienes a darme comida porque me dan comida Todos muchos me dan comida Todos, bueno, muchas gracias por la comida, ¿vale? Venga, un tanto mucho ¡Venga! ¡Goku! No te lo vas a creer ¡Un cocinerazo! ¿Qué pasó? Toma comida, toma comida, toma comida Toma comida, toma comida, Goku Si, ese señor de dentro, toma comida, Goku eres el mejor Dios mio, toma de los besos Uy, que guapo eres, vamos hacia arriba Vámonos Pero los guardias hay que Hay que matar los guardias, Goku Ha sido muy impresionante Vamos Goku Vamos Goku Vamos Goku Vamos Goku Vamos Goku Cuarto funcionó Cuarto funcionó, entonces vamos aquí, segundo salto Segundo salto pues también funcionó, entonces vale, esto suena bastante fácil Saltamos por aquí, vale, tenemos tres saltos seguidos La verdad es que no está siendo nada difícil, vale, cuartos saltos Solo nos faltan dos saltos para alcanzar la gloria, cinco saltos Y el último salto que lo tenemos, súper fácil hecho Te puedes aportar por favor Y hacemos el último salto Me cago en Willyrex Me voy por el jardín Goku bajas conmigo, así me gusta Vámonos, te voy a ayudar Goku y Sonic unen fuerzas Tu, 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 tu Aaaaah Vámonos, Sonic, tú puedes Suminiti Ricky Súbete al trampolín, al trampolín, súbete Pero hay un guardia, ya le voy a dar un arco Me va a disparar Vamos, tú puedes ¿Quieres que acabe con él? Es muy bueno con el arco Mírame, mírame Mátalo Oh, bien hecho Goku Vale, vale, vale Vale, Goku Eh, allí hay otro guardia, tendrías que acabar con él ¡Wiii, wiii, wiii, wiii ¡Un debito! ¡Oh! Vale, bien Goku, ahora tenemos que saltar por los tranlopines ¡Oh! ¡Aaaaaah! ¡Vamos! ¡Vamos, sube! Me he quedado un corazao, Goku ¿Quieres que acabe con el jefe de policía? ¡No, tranquilo! Yo puedo acabar con él, no sabes de lo que soy capaz, Goku No sé de lo que eres capaz, Goku ¡No! Espera Jope Goku, estos trampolines son bastante complicados, eh ¿Te ayudo? ¡Uy, tío! ¡ Switch! VAMOS 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 ¡Vale! ¡Vo' voy a coger impulso, ¿vale Goku? Vale, vale ¡Impulso! y no otra por reputatis suminini suminini 360 wow Sonic vale Goku necesito que hagas unas otras vitales vale vital ya vale hacemos un equipo espectacular Goku lo se lo se deberíamos quedar mas veces podríamos sacar un juego que se llama Goku and Sonic and Goku de Sonic de Sonic triunfaría la verdad oh oh vámonos que tenemos que encender el helicóptero para escapar vale enciéndelo vale yo a la izquierda y a la derecha vale vale perfecto Goku he visto que se han activado ya por ahi las turbinas de emergencia vale vale mata tatata tatatata tatatata tatatutut Pshhhhhh mk 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 mushy cesurada pshhhh blasf activado Goku tenemos que escapar de la Apasion man vamos a escapar por este lado, que hace mucho que lo hemos Jade digo que nunca hemos escapado pero Goku Dime ¡Goku! ¡Joder, estás aquí, Gaku! ¡Tenemos que hacer una presión por aquí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pah! Go, go, go Go, goku Goku, ¿me puedes llevar? ¡Ah! ¡Muchas gracias, Goku, por traerme hasta aquí! ¡Vamos, se acaba con guardia! ¡Tu transmisión instantánea, ¿verdad? ¡Eh! ¡Tu transmisión instantánea! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido, please! ¡Vámonos rápido, por favor! ¡Vámonos, por favor! ¡Tengo que ir al pueblo, al supermercado! ¡Vámonos! ¡No, vale, tenemos que ir al supermercado! ¡Vámonos, por favor! ¡Goku, ¿sabes que se pone una voz súper sensual? ¡A ver! ¡Mira! Hola, soy Sonic Y he venido a que escapemos de la prisión Hemos escapado de la... ¿Dónde vas, Goku? Me gustaría saber hacia dónde estás cavando Seguramente estés buscando oro Para comenzar un nuevo asunto Y poder vivir todos juntos, Goku ¡Sí, venga, dale! Vamos por aquí arriba ¿Dónde crees que podríamos estar más cómodos? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Aquí dónde? ¿Aquí crees que nosotros Podríamos ser felices? Sí, mira... Yo creo que nos faltaría alguna cama Alguna puerta Lo básico y esencial para vivir ¡Ahí! Sientete ahí Y yo aquí Vale, otra silla Ok, perfecto Vale, Goku Me voy a sentar aquí Y verás, es que como aún faltan 30 segundos Para que este vídeo Recase los 10 minutos Me gustaría que dialogáramos Sobre lo que ha supuesto para ti Esta experiencia tan bonita De escapar de la prisión Bueno, ha sido una experiencia increíble La verdad es que me ha gustado mucho Sí, ya está Vale, pues mira Yo lo voy a tratar La verdad es que ha sido bastante complicado Al principio hemos tenido que enfrentarnos A muchos guardias Hemos tenido problemas técnicos No sabíamos de esperar a helicóptero Pero yo creo que al final La fuerza de la unión Entre dos compañeros Que nunca se habían encontrado antes Ha resultado positiva En lograr la victoria para nosotros Y poder escapar de la prisión Goku Es un hijo de la grande